Feliz domingo, en familia y en comunidad, hoy celebramos una fiesta muy cristiana en la Santísima Trinidad. Para ingresar en el Consejo Mundial de las Iglesias Cristianas, por supuesto, hay que profesar la divinidad de Jesús y la Trinidad de Dios. Miren que estamos llegando a un momento muy interesante, muy importante. La solemnidad de hoy nos recuerda entonces que el misterio de Dios que quiso ser comunidad. En realidad, que puedan ser tres y uno al mismo tiempo, se escapa a nuestro entendimiento. Pero nos habla de lo importante que es para Dios amarse y comunicarse a los demás. En efecto, Dios Padre, al crear, se comunica, se manifiesta en las cosas, en la creación. En este maravilloso cosmos, en este maravilloso ecosistema. Bueno, nosotros podremos entorpecerlo un poco, pero queda que Dios hizo la cosa bien. Todo lo ha hecho bien. Y el Hijo, manifestándose en Jesús hecho hombre, nos salva, nos redime, nos rescata, nos resetea para que entremos en la dinámica del amor de Dios Padre Creador. Este Hijo nos hace hijos en el Padre, y Él nos da el Espíritu Santo que nos impulsa a ser hermanos en el amor y a seguir creando cualidades fraternas humanas entre todos los seres humanos y respetando el sistema que Dios Padre nos ha entregado en la creación. Entonces, a vivir entre nosotros como familia. ¿Por qué? Es más fácil pelear que vivir bien. No, miren qué lindo es cuando dos personas, tres personas, cinco, que conforman una familia, viven en la misma casa, pero que es un hogar. Qué lindo pensar en el hogar, hogar, dulce hogar. Entonces, para que funcione, el Papa Francisco nos da esas cuatro palabras. Gracias, por favor, permiso, perdón. Y con esta forma, todas las casas, toda la vivienda se convierten en hogares. Es hogar donde Dios es el centro, Jesús es el modelo, el Espíritu, la maravilla que nos impulsa a ser realmente Hijo de Dios. Que esta fiesta nos ayude entonces a ver en nosotros. No es tan importante lo que creemos, sino lo que vivimos. Si no vivimos lo que creemos, es de más creer. Yo creo y quiero vivir como Dios me ha mandado, como Jesús me ha enseñado, como el Espíritu me impulsa a realizar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.